no sé qué cosa, pero son PRI y PAN juntos, lo que pasa es que les da vergüenza decir que son del PRI y del PAN, a nosotros no nos da vergüenza decir que somos de Morena, pues y de ahí surge nuestro movimiento del PT, del GF. Bueno, a ver si ustedes les creen, ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con la pensión universal a los adultos mayores. Ellos dicen, bueno, votaron en contra de los diputados del PAN, ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con el apoyo a los jóvenes de preparatoria. Que siempre estuvieron de acuerdo con aumentar el salario mínimo. Fíjense, están tan desesperados, porque, no sé si oyeron a Fox hace algunos meses, que dijo que los programas, quien recibía programas sociales era un flojo. ¿Lo oyeron? Bueno, lo dijo de otra manera. Así dijo. Bueno, ¿cómo pueden decir eso un día? Decir que dar programas sociales es asistencial. Y luego decir que apoyan los programas sociales, ¿verdad que no? Pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen, no, se pueden quitar los programas sociales. Pues es que la gente ya no les cree. No ellos decían, el INE no se toca. Pues ¿quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree. Ellos si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción. Nosotros, es todo lo contrario. Nosotros pensamos, por ejemplo, que los adultos mayores son héroes de la patria. Porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos, a la nación completa.